Yo que voy de aquí para allá No me detengas que quiero soñar Yo siempre busco poder encontrar Solo un poquito de libertad Yo que voy de aquí para allá Siempre huyendo de la soledad Siempre escuchando a mi corazón Que guía mis pasos allá donde vas Yo que voy de aquí para allá Te ve a ti que quiere soñar Pero te frena el que dirá Y te da miedo la libertad Déjame que seas solo lo que soy Déjame, no quieras tú cambiar mi vida hoy Tú elegiste en la prisión y yo me voy Déjame, abre tus ojos y verás Déjame y no me quieras condenar A seguir tus pasos y tu caminar Dicen que por la boca muere el pez Y a quien a hierro mata A hierro muere Dicen que no hay heridas que no se cierren Pero el tiempo pasa y esas heridas aún te sangran Déjame, no quieras condenar Déjame que seas solo lo que soy Déjame, no quieras tú cambiar mi vida hoy Tú elegiste en la prisión y yo me voy Déjame, abre tus ojos y verás Déjame y no me quieras condenar A seguir tu pasos y tu caminar Dicen que por la boca muere el pez Y a quien a hierro mata A hierro muere Dicen que no hay heridas que no se cierren Pero el tiempo pasa y esas heridas aún te sangran Dicen que por la boca muere el pez Y a quien a hierro mata A hierro muere Dicen que no hay heridas que no se cierren Pero el tiempo pasa y esas heridas aún te sangran Déjame que seas solo lo que soy Déjame, no quieras tú cambiar mi vida hoy Tú elegiste en la prisión y yo me voy Déjame, abre tus ojos y verás Déjame y no me quieras condenar A seguir tu pasos y tu caminar A seguir tu pasos y tu caminar A seguir tu pasos y tu caminar A seguir tu pasos y tu caminar